Ya estamos nuevamente aquí con ustedes, lamentablemente ya saben que los aparatos no tienen palabra y a veces nos hacen bromas muy pesadas, así que ya estamos aquí con ustedes. Y bien, pues vamos a continuar con nuestra presentación de también algo muy importante, ya vimos los chiles, esto ya se va, y encontramos con que aquí está nuestra revista especial de Ameca Ameca, ya lista, ya el día viernes, jueves, en la tarde nos la entregaron, el viernes ya se empezó a vender en la feria de la torta, el sábado, domingo, y bueno, pues ya está distribuida en muchos sitios, Ameca Ameca para que no se diga, es importantísimo que ya la encuentren ahí, y si ustedes la quieren comprar ya está ahí a la venta, solo 30 pesitos, trae, viene embolsada totalmente, trae estas maravillosas fotos, en el medio trae, regalo, una postal del Cerro de Sacromonte, preciosa también, todo esto, obsequio, las fotos obsequio del fotógrafo de los volcanes, Arturo Benítez, es un gran amigo nuestro, y le enviamos un abrazo, porque él nos ha apoyado siempre con estas maravillosas fotos, y bueno, el día de ayer también incluso tuvo una exposición de su trabajo, y pues con excelentes resultados. Y ya está la venta, su revista especial número 3, porque la primera fue de Molino de Flores, esa ya tiene 3 reediciones, la segunda fue de Chikonkwa, y la tercera en la que vamos es de Amecameca, y vamos por la cuarta, que va a ser de... sorpresa, no hay que decirle... ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no se hace? Mejor, bueno, ¿de qué va a haber? Revistas especiales, va a haber, pero ya todo depende del tema, entonces igual en una de esas sale otra cosa, sí se va a hacer, pero bueno, ahí les estaremos indicando de qué y cuándo va a salir a la venta. Mientras tanto, adquieran su revista SAC de Amecameca, y, ah, bueno, aprovecho este paréntesis porque nos manda un saludo Leti Martínez, muchas gracias, nos felicita por el paseo de Amecameca, fue muy bonito y rico, claro que sí, y también Genaro, muchas gracias por estarnos viendo, y recuerda Genaro, que próximamente estábamos pensando ahorita que tuvimos unos problemas técnicos fuera del aire en el lanzamiento oficial de Turismo SAC Televisión, Caminando con SAC fue la primera etapa, vamos por la segunda de este programa, donde también vamos a incluir temas de salud, y bueno, eso va a ser para la primera semana de septiembre, ¿verdad? ¿Día tres? No sé qué día es, ahorita no lo recuerdo, pero vamos a dejarlo en el primer jueves de septiembre, porque vamos a tener invitados, padrinos, padrinos, nuestro padrino de la revista, padrinos nuevos de Turismo SAC Televisión, y bueno, vamos a ver qué les preparamos, ¿no?, de sorpresa. Claro. Pero bueno, recuerden eso, gracias Leti y Genaro por estarnos viendo, Genaro no pudo ir al paseo cultural, pero bueno, esperemos que se apunte para el 29 de agosto, y que nos acompañe a degustar estos ricos y deliciosos chiles en nogada. Y bueno. Oye, ya hablamos de eso, pero quiero retomarlo. La verdad, la verdad, la verdad, ¿qué sensación te llega ahorita en este momento del chile en nogada? Bueno, la verdad, la verdad es que me gusta mucho la nogada, y además de que como no se prueba todo el año, esa temporada, es como estar esperando, ¿no?, a que pase un año más para volver a degustar. La verdad es que de los chiles en nogada que comimos en el restaurante Mi Casita, que es el lugar donde los llevamos, porque hemos probado muchos chiles en nogada, pero bueno, es uno de los mejores, y además es un sazón casero que ha hecho la sensación de poder probar como el sabor de la nuez, pero líquida, ¿no?, líquida o no sé, es inexplicable. El caso es que es muy rico. ¿Qué hacía, Adrián, Toni? Es que me acuerdo que yo te iba a tomar un video cuando estabas comiendo tu chile, porque lo hiciste con tantas ganas, tanto gusto, que le habrían visto cómo estaba saboreando su chile. Le iba a tomar el video sin que se diera cuenta, pero alguien me habló y se me pasó, por lo mismo que estábamos viendo cómo estaba todo, porque el restaurante es grande, pero aún así había más gente, entonces estábamos buscando cómo sentarnos todos cómodamente, entonces ya se me pasó, ya no te pueden tomar la foto ni el video, si no hubieran visto con qué ganas estaba saboreando su chile en nogada. Sí, la verdad es que desde el desayuno nos dieron dos cocolitos, solamente comí uno, ya no me quería acabar los dos tlacoyos, pero estaba muy rico el otro que era de requesón, entonces bueno, a duras penas. Luego entonces ya no fui al mercado de Amecameca precisamente para que no me ofrecieran los tacos de cecina, además me gusta mucho la cecina, pero dije no, yo quiero ir por mi chile en nogada. Llegando al restaurante nos ofrecen un sopecito de cortesía que no hace té, porque yo dije no, 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 quiero mi chile en nogada. Y tampoco comí pan, o sea, me comí el chile entero, sí me lo acabé, pero pues con eso, no, porque no tuve que, más bien no tuve que probar nada más para que me pudiera caber bien, pero muy delicioso, la verdad es que sí lo disfruté al máximo. Muchas gracias mi casita por recibirnos. Se me hace que la crente de la casita le te va a dar otro seguro. Sí, por promocionarlo, ¿no? Por recibirnos, por hacer también de este viaje algo muy tradicional, una experiencia agradable, porque además todo el relleno del chile en nogada, que sabemos que es de carne picadillo más o menos, pero más o menos parecido, ¿no? Porque no es como tal, no se prepara como el picadillo. Tiene frutas también y son frutas de la región, ¿no? Frutas criollas, que es pera, ¿qué más le ponen? Manzana, durazno a veces, pero son criollos y bueno, eso se revuelve con la carne en el chile y luego con su capita de nogada. Ya estábamos por cerrar este tema, pero la verdad es que nos recuerda y es bien rico. ¿Dónde se encuentra mi casita? Se encuentra a la salida por la cartera federal a Cuautla, pasando a Meca a Meca, en San Antonio y Atzingo. Pueden encontrar los primeros topes, adentro una y, ¿cómo se llama? Cuchilla. Cuchilla. Sí, ahí exactamente en esa esquinita está mi casita, donde les van a poder dar descuento mencionando Camino de Ponceca. Bueno, también Turismo SAC. SAC Televisión mencionando o la revista SAC, les dan descuento en su consumo de toda su familia. Vayan, disfruten y gocen lo que es estas delicias culinarias mexicanas, que es el chile en nogada. Ahora sí vamos. Y bueno, pasando al otro tema que nos corresponde el día de hoy, que es la presentación oficial de esta revista especial de Amecameca, pues vamos a hablarles un poquito y vamos a pasarles fotos sobre lo que hicimos, no todo, porque para eso tienen que comprar su revista SAC. Sin embargo, podemos darles algún resumen de lo que trae. Primeramente trae la leyenda de los volcanes, que además nos la manda uno de los calpulis importantes de México. Y bueno, que se ha pasado de generación en generación. Entonces es la historia de cómo estos amantes del Anáhuac quedan ahí resguardando el Valle de México. Así es. Una gran historia, una gran leyenda, porque denota lo que es nuestra cultura y sobre todo el interés que creó esta leyenda, pues se plasmó para tener una mejor visión en lo que son los grandes guerreros y guerreras de ese tiempo. Claro. Luego también dentro de Amecameca está obviamente la historia prehispánica, la colonia del lugar, y esperemos que pronto podamos hacer ese viaje, también ese recorrido, al lugar donde todavía se conservan vestigios prehispánicos. En este caso son a las afueras de Amecameca, pero es la llamada Piedra del Conejo, que precisamente es una roca que tiene un petro grabado en forma de conejo con algunos numerales que, bueno, son una fecha que todavía se observan. Sin embargo, hay que recordar que como turistas cuando vayamos a estas zonas hay que cuidarlas porque lamentablemente la Piedra del Conejo a veces ya tiene mucho descuido y ya no se alcanza a ver al 100% lo que contiene, pero bueno, hay que hacer una labor muy importante de cuidado a este tipo de patrimonio que lo es, en este caso de la hispánica. Vamos a la época colonial, bueno, que es todo el centro de Amecameca. Lo que pasa es que algo es el señor del sacromonte, del mismo nombre que es un cristo negro articulado y que ambas construcciones son las imágenes del siglo XVI. Además que allá arriba en el cerro hay una vista panorámica del lugar. Ese día, el primero de agosto, no se dejaron ver los volcanes, pero cuando se dejan ver, se puede pasar unas horas allá arriba. Sí, definitivamente. Y más viendo cuando salen las exhalaciones del Popo de Tepe, pues es impresionante verlo ahí. La verdad, pues es algo increíble, algo que no se pueden perder. Y bueno, pues el que tenga esta revista ya está a la venta. Por favor, cómprenla. No nos digan qué buena revista. Cómprenla, por favor. Sí, es una edición que va a salir, esperemos cada año, mejorándola cada vez. Pero pues creemos que tiene información básica. Agradecemos a los colaboradores que nos dieron las entrevistas, por ejemplo, la fotografía de Arturo Benítez, a la cronista Esperanza Rascón, que es la que también nos dio parte de la información, a Grupos Unidos de Rescate a Mecameca, que fueron los que nos dieron esta última sección que viene en la revista. Es una guía de cómo hacer un ascenso a alta montaña. Esa fue alta montaña, sin embargo, ellos tienen ascensos desde personas que no tienen, a lo mejor, la condición física, los preparan para que puedan hacer al menos media montaña, un ascenso y admirar el paisaje, panorama, en este caso, del Istazigüel, porque el Popocatépetl, bueno, ya no se puede subir a él, pero bueno, pueden pasar por Paso de Cortés y admirar esta parte. Y además de que la revista también trae tradiciones, habla de los graniceros, de los gremios, que todavía desde la época colonial existían en la Mecameca y todavía siguen haciendo fiestas. Y bueno, obviamente, el recorrido virtual por el centro de este municipio. Así es. Vamos a pasar, si me permite, vamos a ir pasando a nuestros patrocinadores para que los conozcan. Ah, no, es en el bloque que viene. Ah, es en el bloque. Para que vayamos, sí, explicando, porque el proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros patrocinadores, en este caso, restaurantes, las cabañas, los quesos, pero bueno, eso lo dejamos para el próximo bloque. Ah, muy bien, ahorita lo vemos. Y sí, pues, reiterarles que pueden ustedes llamarnos a nosotros, por favor, para darles el tip con quién llegar, a dónde comer, todo esto, o conmemorar su revista para que, pues, tengan toda la información. Y pues, también gracias y un abrazo porque creo yo que Sepulio hizo un muy buen trabajo, nuestro querido diseñador, Josué Reyes, que, bueno, le puso mucho tesoro, mucho cariño y, pues, salió una revista con mucha frescura, mucha luz, mucha vida. Oh, sí. Sí, ahorita vamos a ir ojeándola para que la vean después, pero bueno, antes de pasar al corte, ver la maravilla que hicieron tanto nuestro diseñador Josué como Adrián, que fue el postre, el postre, postre, póster central de las calles del municipio donde están también nuestros anunciantes. El mapa, viendo las calles representativas, las pocas que, donde están nuestros patrocinadores, obviamente, porque ser el mapa completo, pues, sería muy difícil, pero bueno, se trató de hacer algo, pues, bonito, llamativo, que les gustara a todos ustedes y creo que lo conseguimos, Josué hizo algo muy impresionante, nos gustó bastante y espero que lo disfruten también ustedes. Claro que sí, y bueno, es parte de lo que tiene su revista de Amecameca, especial, la guía turística de Amecameca. Y bueno, vamos a nuestro siguiente corte y regresamos. Turismo, saco, televisión.